La Universidad Máximo Gómez Báez de Ciego de Ávila realiza recorridos por los municipios de la geografía avileña, encaminados a estrechar vínculos entre las casas de altos estudios, las empresas y los territorios, relación fundamental para el desarrollo local. Además, garantiza un enlace entre las tres entidades de forma tal que se pueda comprender la formación de la empresa estatal dentro del contexto del desarrollo local y el impacto que puede tener en cada localidad. Y estamos en una investigación que nos va a permitir analizar dentro del contexto del territorio cuáles son los valores desde el punto de vista productivo que pueden enlazar a este municipio con la empresa provincial de porcina de Ciego de Ávila desde el punto de vista de la necesidad que hoy se tiene de generar alimentos que sustituyan o que aporten a la producción porcina de los piensos para poder garantizar la alimentación de la masa que existe en el territorio y contribuir de esta forma a la sustitución de importaciones. Los encuentros muestran las herramientas y experiencias de la universidad en cuanto a los estudios de factibilidad relacionados con los proyectos que se pueden generar que posibilita establecer mecanismos para que le permita a los gobiernos municipales el monitoreo y la implicación para la realización de proyectos que accedan a la búsqueda de fuentes de ingreso que se reviertan en el desarrollo de otros programas de amplia demanda en los municipios. En primero de enero, Rolando Socorro y Ariel González. Portal Noticias.